Muy buenos días y bienvenido a tu ayuda Android Reviews. Hoy me gustaría hablarte del otro gran smartphone presentado por Asus en el CES de Las Vegas. Estoy hablando del Zenfone AR, un dispositivo que ya está listo para realidad aumentada gracias a las tecnologías Tango y Daydream. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Este teléfono que viene con Android chip de Nougat e interfaz Zenui 3.0 cuenta con un peso de 170 gramos y un grosor de 8,95 milímetros. En la cara frontal con cristal Gorilla Glass 4 hallaremos una pantalla Super AMOLED de 5,7 pulgadas con resolución 2K y filtro de luz azul. En el margen inferior fuera del interfaz de usuario tendremos las teclas típicas de Android y el sensor de huella dactilar, mientras que en el margen superior hallaremos la cámara para selfies de 8 megapíxeles, apertura f2.0 y angular de 85 grados. El Zenfone AR es un terminal 4G compatible con Dual SIM con conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC y por supuesto trae puerto USB de tipo C. Lo podremos encontrar en versiones con memoria interna entre 32 GB y 256 GB, pero además podremos utilizar una tarjeta microSD de hasta 2 TB. ¿Qué puedo decirte acerca del rendimiento de este dispositivo? En primer lugar cuenta con un peculiar sistema de refrigeración por vapor y en segundo lugar trae el procesador Snapdragon 821 de 4 núcleos con una GPU Adreno 530 y versiones con 6 GB u 8 GB de memoria RAM. En otras palabras, potencia más que suficiente para ponerlo a prueba en cualquier actividad, incluso al jugar a títulos con gráficos de alta calidad. ¿Qué puedo decirte acerca de la autonomía energética? Pues cuenta con una batería integrada de 3300 mAh de capacidad que puede parecer un pelín justa si tenemos en cuenta las características de la pantalla. En cualquier caso, cuenta con un sistema de carga rápida gracias al cargador de 9 voltios y 2 amperios. Al darle la vuelta al terminal nos encontraremos con una cara trasera con superficie con imitación a cuero. Este teléfono usa un sistema de tres cámaras, una para arrastrar el movimiento, otra para la medición de la profundidad y una más de alta resolución con sensor Sony IMX 318 de 23 megapíxeles y apertura f2.0. Todo ello para crear un modelo de tres dimensiones del espacio en el que se encuentra el usuario y disfrutar de la realidad aumentada. El Zenfone AR cuenta con este alizador óptico y electrónico de imagen, enfoque por dirección de fase, enfoque láser, capacidad para grabar vídeo en 4K y también se atreve con zoom óptico de tres aumentos. Y ojo que Asus no se olvida de los amantes de la buena música, pues incluye sonido certificado de alta resolución con 24 bits y 192 kHz y al utilizar auriculares se puede disfrutar de las virtudes de la tecnología DTS. Pues hasta aquí el repaso de las características del Zenfone AR de Asus, un completísimo y potente smartphone que estoy seguro va a gustar incluso al usuario más exigente. ¿Qué opinas tú de él? Puedes dejar tus impresiones en la sección de comentarios.